lo bueno es que todo esto se iba a acabar no bueno pues parece que no con la captura del marro allá en el estado de guanajuato pues la situación parece que sigue igual sigue habiendo decomiso sigue habiendo enfrentamientos vieron lo que ocurrió el día de ayer en rincón de tamayo fuertísimo cuerpos desmembrados en fin la fiscalía general del estado dio a conocer a través de un comunicado la incautación de un arsenal al cártel jalisco allá en el municipio de irapuato en guanajuato en despliegue de acciones de investigación elementos de la agencia de investigación criminal en coordinación con la secretaría de seguridad pública y elementos de fuerzas federales aseguraron un arsenal a su cártel jalisco nueva generación en la ciudad de irapuato a través de sus áreas de inteligencia y táctica la fiscalía general del estado en coordinación con la secretaría de seguridad pública y apoyo de autoridades federales desplegaron un operativo que derivó en el aseguramiento de equipo táctico y armamento perteneciente al grupo delincuencial cártel jalisco nueva generación usado para equipar a integrantes de esta organización en la comisión de hechos ilícitos en relación a lo asegurado los peritos de la fiscalía general del estado revisan diversos objetos entre ellos un par de placas una placa de motocicleta documentos que corresponden a actividades delictivas los cuales serán integrados a la carpeta de investigación iniciada por estos hechos y correlacionadas con otras investigaciones además encontraron 30 granadas 28 chalecos balísticos 26 cascos balísticos 57 cajas de cartuchos de alto calibre así dice dos armas largas 13 cargadores de carrete abastecidos para arma corta y arma larga entre lo asegurado que ha dispuesto ya la al ministerio público había mantas donde amenazaban y señalaban a otros delincuentes que estaban a punto de ser colocadas en lugares públicos no hay detenidos no hay detenidos la acción producto de coordinación entre autoridades del estado y la federación se encuentra en proceso de investigación la fiscalía general del estado aportará en la medida de las posibilidades mayor información sobre estos hechos que se ejecutan en la estrategia de autoridades federales y estatales por un guanajuato seguro es más o menos lo que dice el comunicado no hay al menos no encontré por ningún lado lo que dicen las mantas pero pues bueno se ve en ellas se alcanza a distinguir atentamente el grupo élite del cártel jalisco nueva generación y una fotografía del mencho en la esquina inferior derecha esto fue lo que decomisaron aseguraron al cártel jalisco allá en irapuato y